Tenemos a un querido amigo y compañero, Pancho Gaitán, un hombre de la resistencia peronista, para que charlemos un poco de estos pasos que se nos avecinan. Pancho, ¿cómo estás? Un abrazo. Hola, ¿cómo estás, Diego? El gusto de escucharte. ¿Cómo andan ustedes? Bien, acá estamos con Horacio Frega y Julio Ricardo para charlar contigo y de esclarecer un poco qué es lo que vamos a tener que hacer y cómo vamos a tener que taparnos la nariz y votar a un hombre que nos va a representar, que sabemos que no es peronista, pero no tenemos peronistas como lo que éramos antes. Sí, mirá, Diego, yo por lo menos analizo esta situación en función de... de ver los problemas históricos. Quiero decirte que el peronismo tiene ya más de 80 años y es un proceso en el cual nosotros hemos tenido éxito y fracaso, como todo proceso revolucionario. En consecuencia, nosotros tenemos que analizar esto en el marco del conjunto de los problemas que vivimos en el país como argentinos y como peronistas. Por lo tanto, hay hoy compañeros que, lógicamente, se plantean esto con una angustia producto de que no han vivido otras etapas tan difíciles como las que ha pasado el peronismo en su historia. Pero en consecuencia de ello, nosotros creo que lo que debemos que analizar es que es una batalla más y en la batalla se avanta o se retrocede según las necesidades. En este caso, nosotros tenemos la necesidad de avanzar en este proceso e impedir que el enemigo, los otros, como diría algún amigo mío, sean los triunfadores de contienda. Por lo tanto, nuestra responsabilidad no es disponernos en la discusión purista de si son más o menos peronistas. Porque realmente, Diego, nosotros hemos vivido otra circunstancia en la cual compañeros no peronistas han asumido o han sido partícipes de nuestras contiendas. Lo que está faltando, y que espero que podamos resolverlo en no mucho tiempo, hubo una conducción de conjunto que realmente pueda imponer, pueda retornar a la vigencia del movimiento como una unidad para que en los procesos electorales, como decía Perón, que era el instrumento para ir a las elecciones, o sea, lo que Perón rescataba o ponía como eje en el movimiento nacional y decía, el partido es el instrumento electoral que nos sirve para competir en el caso de elecciones. Entonces, lo que nosotros necesitamos reconquistar es la vigencia del movimiento en su conjunto, con una conducción aceptada por todos y no en esta suerte de federación de partidos que tenemos actualmente, donde cada uno hace lo que se le canta, cada gobernador plantea en función de la estrategia de su propio territorio regional y a veces también nos pasa con los intendentes, cuando tenemos que tener una política de conjunto para que la política de frente, que siempre ha practicado el peronismo, sea una política en la cual el peronismo sea el eje y los aliados los que convergen en función de los acuerdos políticos que se planteen en función de los intereses nacionales. Pancho, Horacio Freya, ¿qué tal? Hola, gracias. Yo me hago una pregunta. Perón en un momento les dijo, cuando se armó el Frejuli, nosotros ponemos los votos si ustedes quieren poner los candidatos, el partido no es fundamental, pero es necesario. Y al partido el movimiento lo ha abandonado, lo ha abandonado en manos... Hoy, ¿quién conduce el partido justicialista? El partido peronista, que sería el partido justicialista. Si no hay un partido justicialista orgánico que adoctrine, que haga la tarea que tiene que hacer como partido, que maneje las unidades básicas, el movimiento es extraordinario, pero no tiene conducción, como decías vos recién. Entonces... Claro, claro. Este es el problema que estamos sufriendo ya desde hace mucho tiempo, porque además, Freya, el problema es que nosotros tenemos que enfrentar una batalla cultural, porque el peronismo viene, el 55 de adelante, nuestros enemigos intentando destruirlo. Y la verdad que nos han hecho retroceder muchos cuerpos. Lo que nosotros tenemos que lograr es recuperar ese espacio, porque el individualismo ha calado hondo en las estructuras partidarias, y eso simplemente juega en contra de los intereses del pueblo, que son realmente quienes sufren esta circunstancia. Así que, como vos decís, realmente lo que tenemos que hacer es lograr que la idea movimentista sea realmente lo que rija los destinos de nuestra posición política, de nuestra acción política. A mí me gusta. Y además, nosotros tenemos que bregar en el movimiento obrero para que también los compañeros dirigentes en esta etapa, como decía Perón, los que tienen la responsabilidad de decidir, mantengan una disciplina de conjunto y no en función de sus intereses personales, porque pareciera que para algunos dirigentes es más importante ser diputados que secretario general de la Secretaria evitarlo. Porque es cuando en realidad tener una política para el conjunto de los trabajadores y definir con ellos un modelo de país que es el que nosotros aspiramos, que está suficientemente analizado y discutido con sus tres banderas y con sus 20 verdades. La verdad que tenemos que reconquistar eso, que el individualismo está al lado porque hace un montón de años que nos vienen golpeando con eso y ahora resulta que viene un liberalismo decimonónico planteado como una novedad cuando realmente eso es cosa del pasado. A mí me gusta decir que el peor peronista es mejor que el mejor de los otros porque ha demostrado una mayor sensibilidad. Tal vez intelectualmente haya mucha gente, muy proba, pero cuando bajan al humanismo, cuando bajan al territorio, cuando tienen que encontrar al ser humano y trabajar para él, nos encontramos con que hablan de un capitalismo salvaje. Perón decía que el capitalismo era el mejor sistema pero con el hombre y no a costa del hombre. Lo ha dicho en la comunidad organizada. Entonces yo pienso, ahora hay una coyuntura que hay que determinar. O sea, acá es plata o nada. O sea, un país en manos de Patricia Bullrich, sabemos a dónde nos conduce. En el 2000, 2001 tuvo protagonismo. Un país en manos de Milet es el principio de una guerra civil. Ahora, nos queda la enorme responsabilidad de alguna manera de los peronistas que fueron expulsados, que andan dando vuelta por ahí porque el peronismo se empieza ahora. Todos tienen la pata peronista pero menos el peronismo. Entonces, ese peronismo que han expulsado porque lo han denostado, porque lo han menospreciado, porque han privilegiado otras organizaciones dentro de ese frente, como decías vos, dentro de esa coyuntura política que hoy sería el oficialismo, tendrían que recuperarlo. Y que ese peronismo también condicione a que quien nos represente, nos represente. Y no sea un vocero de la socialdemocracia, que no tengamos un candidato en Capital Federal que es socialdemócrata y alfonsinista. No, nosotros, a mí Grosso no me gustaba pero era peronista. Y conducía. Y ponía cuatro diputados por elección. Entonces, creo que estamos en resistencia otra vez. Yo participé de la resistencia desde muy chiquito. Somos hombres de la resistencia. Hoy volvemos a la resistencia ya no escondiéndonos en las catacumbas peronistas, ni siendo perseguidos. Pero estamos siendo perseguidos por nuestra historia y por los propios que nos representan. Me parece. Sí, sí, sí. Así es. Por eso yo creo que nosotros necesitamos retomar la fuente y desarrollar un gran trabajo. Que esperemos que ahora con el peligro que creo que queda bastante visible y bastante latente para todo el mundo, bueno, haya una suerte de retomar, de reaccionar ante este desafío y realmente hacer las tareas que convocando a los compañeros, trabajando en la base, hay que recuperar la confianza de la gente porque los errores que se han producido han sido demasiado impactantes. Tal es así que las cosas buenas que ha hecho el gobierno, que también los ha hecho, han quedado diluidas ante los errores que han quedado como los fracasos de conjunto. Cuando la cosa no es así, porque fíjate que nosotros nos encontramos ante la puerta de un cambio en nuestro país desde el punto de vista económico, muy importante, y no podemos perder la conducción en esta instancia. Por lo tanto, la opción que se nos plantea es una opción, como suelen decir algunos compañeros en defensa propia, para votar algo que no necesariamente me tiene que gustar a mí en todos sus detalles, pero en todo caso no sea lo que exprese el enemigo que está hoy personalizado en este personaje rocambolesco que ha aparecido que ha aparecido que el señor Milay, o incluso en Patricia Bull. Entonces, porque expresa los intereses de nuestros enemigos históricos. Entonces, nosotros hoy tenemos que trabajar para un resultado favorable en ese aspecto, más allá de los gustos o disgustos, pero lógicamente, los peronistas que queremos que realmente nuestra propuesta, que estamos persuadidos de que es una propuesta de liberación nacional, triunfe para lo cual tenemos que generar una alternativa orgánica que lo posibilite. Un gusto poder saludarlo. Y le pregunto, primero, a su conocimiento profundo del mundo político, y también a su sensibilidad, en octubre, ¿en qué orden salen los tres candidatos que están frente a la opinión pública? Estoy escuchando, tengo un retorno muy bajo. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, perdone. Le quería decir, de acuerdo a su conocimiento, inclusive también de acuerdo a su sensibilidad, en octubre, ¿en qué orden salen los tres candidatos posibles? Bueno, en esto, la verdad es que yo no soy un buen pronosticador. Más bien uno plantea los gustos, ¿no? A mí me parece que más ahí va la segunda vuelta. No sé en números si decir va a ser primero sería demasiado optimista. Creo que hay que trabajar pensando que en una segunda vuelta tenemos que reafirmar nuestro compromiso y nuestra tarea para garantizar que el adversario no nos gane el primer puesto, porque ahí sería muy grave. ¿Qué tendrían que hacer dentro del grupo gobernante en estos momentos que nos representa para recuperar los votos de todos esos que no fueron a votar y el de los jubilados que tampoco fueron a votar? Sí, efectivamente. Es un fenómeno raro, porque la gente ha dado un castigo y ha demostrado su enojo con un resultado insólito, porque ese resultado no lo esperaba nadie, ni siquiera el beneficiario, porque en pueblos totalmente alejados, sin ningún tipo de información ni de presencia de este personaje, resulta que ha salido triunfante. Entonces, eso nos obliga a repensar, primero, qué es lo que hicimos mal, y segundo, cómo correcimos ese tipo de cosas para modificar esa tarea. Yo creo que, porque fíjate también ahí, que hay algunos datos llamativos, el caso de que el candidato a presidente saque menos votos y muchos otros candidatos en varios distritos, es medio sospechoso. Ya nos pasó en el 2015 que por estar en desacuerdo algunos sectores con el candidato que teníamos, nosotros terminamos favoreciendo el adversario. Así que eso tenemos que corregir. O lo que pasó en San Juan, donde realmente la pelea de dos candidatos, dos personas, de dos compañeros que vienen del mismo origen, terminamos perdiendo una provincia que habíamos ganado con mucha diferencia muy poco tiempo antes. La verdad que son resultados insólitos de la política, pero que en general yo por lo menos sigo creyendo que el pueblo no se equivoca, aunque a veces se produzcan este tipo de resultados. Pero hay que pensar una cosa. Bueno, creo que hay que trabajar con ánimo y con esperanza, con alegría y con lo que el peronismo siempre ha dado, incluso en los momentos más difíciles. Ustedes que son también compañeros con mucha experiencia, Diego es un hombre que viene hace mucho en esto, se recordará, se recuerda seguro, de los momentos difíciles que hemos pasado en otros tiempos y bueno, hemos logrado sortear esos inconvenientes y aquí estamos, vamos a dar la pelea y yo tengo mucha esperanza de que vamos a dar vuelta a la cosa. Pero pensemos algo, Pancho Horacio Frego, otra vez. Hay una diferencia de cuatro puntos, cinco puntos entre el primero y el tercero. Acá no es que Milley sacó 35 puntos y nosotros sacamos 15. Ahora, tenemos que pensar que Scioli pierde por centésimos, por 80 centésimos la segunda vuelta contra Macri. Así es, así es. O sea, lo que habría que replantearse es ¿por qué los gobernadores hoy, ante medidas que toma el gobierno, que podrán decir que son demagógicas o no, pero que benefician a la gente, se están oponiendo a los propios gobernadores peronistas cuando gobernadores radicales como Zamora de Santiago del Estero y como el gobernador de Mendoza, adhieren a lo que dijo Massa? O sea, nosotros mismos estamos provocando esto, pero ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Bueno, cada cual tiene su kiosquito. ¿Es verdad lo que dijo Berni? Que todos trabajaron, que le dieron muchos intendentes y a un gobernador le dieron estructura a Milley para que tenga fiscales. Sí, 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 así es. Hay que analizar pliamente esas cosas. Pancho, de la traición es de lo único que no se vuelve. Así es. ¿Está claro? Así es. Y alguna vez dimos la vida por Perón. Hoy hay que volver a dar la vida por Perón, porque lo único que quieren hacer... Sí, sí, la ha dado mucha gente y a veces uno repiensa la cosa y dice, pero caramba, para tener este resultado, de que hubo tantos requisitos. Pero es que hoy yo estoy escribiendo un libro, un segundo libro, que se llama Quieren matar a Perón. Acá no van, no quieren matar a Cristina Kirchner ni a Máximo. Yo a Cristina Kirchner tengo mis grandes diferencias. Yo creo que han empobrecido al peronismo, que lo han mezclado con cosas que no tienen nada que ver. Pero acá hay una cosa que es fundamental. No quieren matar a ellos, ni quieren matarlo a Masa, ni a Scioli. Quieren matar a Perón. Perón, porque Perón ha clavado una estaca de virtuosismo político y humanista en América Latina. Fue la tumba del comunismo en América Latina. Yo estoy seguro que Estados Unidos mandó a Braden a hacer campaña contra Perón para que gane Perón, mire lo que le digo. Porque era la tumba del comunismo en América Latina. Y entonces hay que matar a Perón. La única manera, y la manera de matarlo es decir, estos son peronistas. Y nosotros, desde adentro, estamos poniendo bombas. Esa es la realidad. Entonces, a ver si nos ponemos las pilas y después arreglamos los asuntos. Después vamos a una interna a ver quién maneja el peronismo. Pero primero hay que resolver octubre y noviembre en última instancia, ¿no? Sí, claro, así es. Pancho. Muy bien. Un abrazo grande. Gracias por estar con nosotros. Chao, queridos compañeros. Que estén muy bien. Y arriba el ánimo. Que estamos en camino. Estamos en camino. Estamos en la pelea. Un abrazo. Hasta luego. Bueno.